Y definitivamente en la mañana, a las 7 de la mañana. El Poder Judicial aceptó la medida cautelar interpuesta por la empresa Megaluz Fabricante de postes de fibra de vidrio y denunciada de contaminar con gases tóxicos un sector del centro poblado Las Palmas. La medida permitirá que la mencionada continúe trabajando. La alcaldesa de Las Palmas, Liz LeBuguerra, señaló que se encuentran con las manos atadas debido a que la empresa, valiéndose de una orden judicial, continúa elaborando postes de fibra de vidrio pese a que fue clausurada. Pinta con pintura esmalte, se utiliza el tíner, nos duele un poco, nos quedamos así como mareadas. Imagínate todos los días y todo el día, en este plan. O sea, porque los vecinos a mí todos los días me llaman, me mandan videos, audios, como para escuchar que la empresa sigue trabajando. Yo tengo entendido de que la empresa debería de dejar de trabajar hasta las 7 de la noche porque ustedes saben que ellos han pedido una acción de amparo que una jueza le ha dado, pero deberían de trabajar en sus horarios de trabajo. Entonces es 7 de la noche, pero sin embargo trabajan 10, 12, 1, 2, 3. O sea, ahorita que hemos ido a las 7 de la mañana, ellos seguían trabajando. Señor Alcaldes, eso quiere decir que aparentemente existirían autoridades que poco o nada le interesa la salud de la población porque ustedes han presentado pruebas y fue clausurado. Sí, o sea, con este proceso que venimos padeciendo, nosotros también, yo también soy autoridad, definitivamente hay organismos, hay instituciones que son encargadas de ello. Por ejemplo, la OEFA, que es quien debe dar un informe si hay o no hay contaminación, y si hay contaminación, entonces decir en qué puede afectar al poblador en el informe, porque lo que yo veo y lo que yo percibo es que hay contaminación porque a mí me pican, me duele la cabeza, me arden los ojos, te cierra la respiración. Entonces, se ven que los niños están afectando. Hasta un niño estaba con la barriga hinchada, ¿no? Entonces, puede o no puede ser producto de ello, no lo sabemos, pero estos entes son los encargados. La OEFA ya vino contratando a una empresa privada porque la OEFA no tiene estos aparatos como para que determinen en forma inmediata y no estemos pasando por ello. Imagina que de repente en ese informe digan, no, no hay contaminación. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo los pobladores esto, no? Este picazón, este ardor, este olor, ¿qué? La autoridad Edil dijo que al ver que la empresa continúa trabajando impunemente, burlándose de la salud de los vecinos, acudió a la congresista Carol Paredes Fonseca, quien le acompañó en una visita donde la parlamentaria terminó muy mal al inhalar los gases tóxicos. Si está este vino, tengo entendido que es su semana de representación. Yo para esto le he solicitado en algún momento que intervengan por este problema que viene aquejando cierto sector de Las Palmas sobre la posible contaminación que puede emanar esta empresa que fabrica de postres, que antes era cemento y hoy están fabricando postres de fibra de vidrio. Ella está acá, presente en el sector desde el día viernes, ¿no? Desde el día viernes ella ha venido, se entrevistó con algunos pobladores, me llamó, me fui y efectivamente los pobladores siguen aquejándose de este problema muy alto, podríamos decir, porque ella está tentando contra la vida, ¿no? Entonces se ve que ellos ya han recorrido al hospital, una de las señoras estaba una semana internada, los niños con alergia, porque todos pues no reaccionamos de igual forma para todos, otros reaccionan con alergia, con dolor de cabeza, y estando ahí la congresista pues pudo percibir que los olores pues son muy fuertes, ¿no? Tantos así que les ha provocado vómito, ¿no? Entonces, este, ella ahí se dio cuenta la... La gravedad de las cosas, porque ya, aparte de salud, está perjudicando la parte económica, porque algunos de ahí venden su menú y hoy ya no quieren comer por este olor que es fuerte, ¿no? ¿De qué congresista estamos hablando? De la congresista Carol Paredes, ¿no? Ella está acá, estuvimos desde las 7 de la mañana también en el sector y definitivamente en la mañana, a las 7 de la mañana, estuvimos ahí en la casa del señor Pito Chacón, que es uno de los perjudicados por los sectores de su casa, de la señora Cati Vázquez, también los olores son muy fuertes, ¿no? Entonces, es algo ya insostenible y yo estoy con un poco incluso de dolor de cabeza. El olor es fuerte, te enrojece el ojo, te pica, ¿no? A mí no me produce alergia porque de repente mi sistema inmune es un poco más fuerte, pero dolor de cabeza sí lo tengo, ¿no? Entonces, la congresista, ¿cómo habrá ido? Porque ella incluso náuseas, vómito, ¿no? Entonces, es fuerte, es fuerte. Finalmente, manifestó que el día viernes se realizará una reunión en la oficina de la OEFA C de Tarapoto para pedir las acciones a seguir para que la empresa se retire del centro poblado Las Palmas para evitar ocasionar más daño en la salud de los pobladores. Sí, todos ustedes lo saben, donde que dice, pues, ¿no? El constante inhalación produce daño cerebral irreparable. Entonces, es para preocuparse, ¿no? Entonces, pero nosotros como autoridad tenemos, no podemos, si no tenemos facultades, no podemos ir más allá de lo que algunas instituciones fueron creadas que sí tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Porque han venido a la clausurado, ¿no? Le ha clausurado la municipalidad de la banda, pero sin embargo, con esta acción de amparo que le ha dado la jueza, vuelven a funcionar, ¿no? Entonces, así son los procesos de ley, sí, pero lo que no, lo que debió de tener en cuenta la jueza es el daño que está ocasionando en la salud, ¿no? En la salud a la población. Entonces, esperemos que la OEFA sí saque lo más pronto este informe. Nos dijeron hasta el 15 de noviembre, y el 15 de noviembre es este viernes, y este viernes nos está invitando la congresista a una reunión que va a tener con la OEFA de acá de Tarapoto, que es atrás del colegio de Tarapoto, y va a invitar a la direza para que estén presentes y digan, pues, ¿no? Porque esto, hay una señora que ya está muy mal, muy mal, ¿no? No esperemos que esto acabe tan trágico para recién tomar medidas, pero de los entes encargados. Yo como autoridad, yo solicito la presencia de la congresista. Yo como autoridad, puedo solicitar al alcalde de la banda para que intervenga, pero ellos también, frente a una acción de amparo, que una resolución que ha sacado la jueza, ya no se puede hacer más nada, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo único que queda es ese bendito informe que debe hacer llegar lo más pronto la OEFA. Yo no entiendo de estas cosas y no voy a entender por qué percibiendo los que han venido a hacer esto, no determinan si hay o no hay contaminación, ¿no? Y el daño que está afectando a este sector de pobladores. Yo siempre voy a estar velando para mi pueblo. Y estos no pueden dormir, no pueden dormir, no pueden vivir, no pueden comer. O sea, su comida que preparan para el almuerzo y la cena, de la cena ya no lo pueden comer porque ya está contaminado. ¡Gracias! ¡Gracias!